Doña Juana Montero Tenía bata de cola, bata de cola y sus tres niñas Y en las noches de luna muy claras Hay quien dicen que han visto llegar A tres mozos que rondan tres recas Que rondan tres recas por la madrugada Y los niños del pueblo cantando Todos dicen el mismo El arco de la manquita De la manquita de Utrera Tiene quien tiene una casa Tiene quien tiene, tiene tenrecas Tiene cada reina novia Todas las noches espera Al mozito que la quiere Bajo de la luna nueva El arco de la manquita La manquita de la manquita de Utrera Doña Juana Montero Vestía corpiño negro, corpiño negro, negra manquilla Y de encargo y blanco Tenía un traje de novia, traje de novia Las tres mozitas Y una alegre mañana de mayo Las tres niñas fueron al altar Con los tres que rondaban Tres recas Rondaban tres recas por la madrugada Y los niños del pueblo cantando Ya no dicen el viejo cantar El arco de la mantinita, de la mantinita de Utrera Tiene que tiene una casa, tiene que tiene, tiene que enredar Tiene que agarre una novia, todas las noches espera Al bolsito que la quiere, bajo de la luna nueva El arco de la mantinita, de la mantinita de Utrera Tiene que agarre una novia, todas las noches espera Al bolsito que la quiere, bajo de la luna nueva El arco de la mantinita, de la mantinita de Utrera El arco de la mantinita, de la mantinita de Utrera